Dios dijo que me estaba de acuerdo, y yo quiero que tú sepas que nosotros estamos en un sistema que contraria al sistema del reino de los cielos, y yo he aprendido, mire, porque es que cuando tú tienes la óptica del Dios, tú aprendes a sacarle provecho a uno que a uno no sonata en una venena, que yo hago cuando yo veo que Satanás está dictaminando, yo lo invierto y digo todo lo contrario, si Satanás está diciendo pobreza, es porque hay un empresario que estamos aquí, si Satanás está diciendo pobreza, hay alguien que tiene todo desanejado a querer interpretar, úsalo, úsalo, utilízalo, él a veces yo lo uso como mi profeta, le digo ¿qué tú dices? solo que me hicimos, con permiso que la muerte se te van a cerrar, tío gracia, pues te viven las pasiones sobre la vida, a la imperia para mí, conoce las palabras de la misma que ha dicho los inviernos sobre tu vida, pues no si sé, te caigas con la pobreza, mire, contra gente, el COVID lo mató, contra gente, a muerte y enfermerado, contra gente, se acostaron sobre esta robada y no se levantaron, ¿sabe por qué? porque Dios terminó un convicto, la garantía, de que contigo, Dios de mi país, él es más aquí con la vida, a Dios que se ha tenido silencio, el momento que ha estado, hospitalizado, pleno de enfermedad, mire. ¡Baltimeo! Baltimeo, me encanta predicar de Baltimeo Lucas capítulo 2, Baltimeo vivió en una de las épocas donde había más enfermedades en el hogar, Baltimeo no tenía una buena edad, pero tenía una poderosa palabra, Baltimeo no tenía neología, pero tenía una palabra que no significaba. Usted cree que seguro Baltimeo no vinieron a la enfermedad para intentar diciendo lo contrario a la promesa que había cargada. Hoy dijo que el espíritu me dijo que yo no vería muerte hasta que obrace la promesa de salvación. Se fueron veniendo dolores de cabeza, diciendo que un viejito, el viento que estaba por Baltimeo, tenía un mejor tiempo fuerte, que era más poderosa que un pastor. Seguro, lo enfermeraron un mal, pero la pagaron lo enfermeraron un mal, y la pagaron lo fortalecido, no hizo todo lo mal, con suerte de golpe, si tú quieres darme bruja, si tú tienes una palabra, la palabra va a venir por ti, la palabra te va a entender, la palabra te va a escuchar, la palabra te va a escuchar, por eso, cuando tú tienes una palabra, tú no tienes ningún, porque tú no es el diablo, tu dictamen negativo, no puede encontrar la palabra, que esa es la boca que defende. Mira, aquí no juega baseball, pero en mi país sí, y hay una posición que se llama shortstop, y ese jugador siempre vive así. Él no sabe cuándo la bola va a pasar por donde él está, pero él está esperando desde cualquier momento, una bola va a pasar, así se mueve una patata, como el chorzo, yo no sé cuándo lo va a decir, pero digo pendiente a que yo va por lo nuevo, ve un chico en el labio, para ganar la palabra, y si tú quieres caminar, para que la nadie vio, y yo ahora me estoy esperando, que no lo digo, si ya lo digo, amigo, 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 hay cosas que parecen ilógicas, pero Dios todo tiene sentido, como usted me dice a mí, si una persona quiere agua, lo más lógico es que cambie un pozo para que salga el agua, parece de loco, que yo le diga a Dios tengo sed, y Dios le mande a darle palo también. Y es como, mire, hay que tener fe, y no vaginar tanto, sino que cuando Dios termina la palabra, haz lo que Dios te dijo, porque el que creó todo, él sabe por qué te lo está diciendo. Si hubiera sido porque el otro, le dice maestro, te lo dame un pico, dame un calado, para yo sacar el agua, pero él le dijo a Moiseo, voltea la meña, y de batería va a salir agua, ¿sabe por qué? Usted no sabe, sigue dando de pago, a la piedra, y nos cobrí toda la piedra, en un calado, para provocar algo profundo y desangirado, cuando tú vayas con la barata, olvídate de cómo Dios te va a hacer, como eso, no con la piedra, no tiene contacto, no es cómo, es que él lo va a cumplir, ademas señores, de común, ademas señores, de repente, ademas señores, ademas señores, ademas señores para diabetes, por favor? A la piedra, y a la piedra, tomas señores, a la piedra, es para empezarte a seleccionarte, por favor! Y esto sí me encanta, por eso hay que tener cuidado. con mover la lengua en contra de una persona que carga palabra porque las palabras de hoy se pueden convertir en tu edad de mañana porque hoy ella parece loca pero mañana puede ser la que te dé un pedacito de tierra para vivir a la mano se le da se pone atento se te soñó la cabeza se te soñó la cabeza no hablamos que estás loco mire, mire, mire el Dios te lo espera hay que ir a tener la vida porque viene a vivir estamos unidos no vives su mano pero Dios te dice mire hasta que hay en ti cuando tú eres de misión tú es el local es que está en el local la tierra puede ser seca y si tú llegas a ese local y agarras en prueba porque no es la tierra es el que está caminando sobre él por eso mire cuando Isahar estaba en la tierra de Edad en tiempos de que a mi melec era rey sucedió un conflicto grande en aquel lugar y es la envidia Salomón dijo he visto que la excelencia despierta envidia tú quieres que la gente se levante a lo bien porque hay gente que no le molesta que tú lo hagas bien que lo hagas mejor que ellos hay gente que te van a amar hasta el momento que tú salgas del anonimato hasta el momento que te propongas ser alguien diferente porque a veces la gente se acostumbra más a tus debilidades que a tus fortalezas y llega Isahar a la tierra de Gerard y sucede que hay una sequía en aquel lugar esa es una tierra filistea ellos cavaban pozos y no encontraban agua ellos cavaban pozos y no encontraban agua porque no se trata del hogar se trata de quien está caminando en el hogar pero miren 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 desde el hogar yo digo pecho de mi tierra con mi sexto que yo soy el pecho de esa tierra y tengo alma haciendo odio aquí haciendo odio acá y no otra algo de la tierra yo me imagino que no miraba y se me viene y decía mira es que no tengo